Sting se crió en el norte de Inglaterra, en la pequeña ciudad industrial de Walshane. Algunos de los momentos más felices de su infancia estuvieron relacionados con la música. Mis padres eran músicos, así que debía escuchar un montón de música. Pero recuerdo sentarme a los pies de mi madre mientras ella tocaba el piano y ver cómo los pedales subían y bajaban mientras tocaba un tango. Me gusta el ritmo entrecortado del tango. Es volátil, sexy, inesperado. Tiene un montón de giros y saltos inesperados. Así que supongo que eso ha alimentado a mi musa durante mi vida. Me sigue gustando el tango. De Roxanne mucha gente ha dicho que era un reggae, pero para mí siempre ha sido un tango. Todos tenemos intensos recuerdos que están grabados indeleblemente en las bandas sonoras de nuestras vidas. Porque el cerebro utiliza la música para asegurarse de que no los olvidemos. Hay señales neuroquímicas que se liberan y se relacionan con ciertos recuerdos que nos parecen especialmente importantes. Como la música es básicamente un medio emotivo, tenemos reacciones emotivas ante ella. Y esas señales de nuestra memoria emotiva se relacionan con la música. Especialmente cuando eres un joven adolescente, porque todo te parece muy importante y escoges la música, que es parte de tu vida y todo eso. Así que más tarde puedes tocar esa música y sirve como mecanismo de recuperación de ese recuerdo. Y de las emociones que lo acompañaban, como el anhelo por un amor perdido o lo que sea. Nací en un pequeño pueblo llamado Leser. Y solo recuerdo los tambores, el sonido de los tambores. Estábamos en un ambiente pobre. A veces no sabíamos qué íbamos a comer o a beber. De algún modo, siempre que aparecían los tambores, era como si lo olvidaras todo. Solo existían los tambores, los tambores. Y es probable que Wycliffe siga recordando el sonido de esos tambores cuando sea mucho mayor, ya que los recuerdos musicales son como una fuente de juventud. A los ancianos sanos se les da muy bien nuestra prueba de memoria y análisis musicales. La profesora Lola Cady también trabaja con pacientes de Alzheimer para ver cuánta música recuerdan. Vera Clark vive en una residencia y apenas recuerda las visitas diarias de su marido, Trevor. Mañana, el día de hoy, se habrá olvidado. Yo lo recordaré. Ella lo habrá olvidado. Eso es lo más duro. Pero Vera sigue recordando la música que estaba de moda cuando ella trabajaba con soldados heridos en Singapur. ¿Sientes el calor y la humedad? Creo que sí. Esos viejos y buenos tiempos. Sí, sí. Lo que hemos descubierto con algunos pacientes con Alzheimer, es que sus puntuaciones en nuestras pruebas de memoria musical son tan buenas como las de los ancianos sanos. Esta es la parte del cerebro donde los recuerdos, las emociones y la música se unen. ¿Vale? Como he dicho, en los pacientes con Alzheimer, esta es una de las últimas partes del cerebro que enferma. Así que creo que quizás esto sea el nexo donde todo se une, ya que incluso lo conserva esta gente, que tiene muy poca interacción con el mundo exterior. Incluso más que la conservación de la música, existe la conservación de las emociones. Incluso si la persona no reconoce a su cuidador, no sabe qué es, ni puede decir el nombre de la comida que tiene delante, ni sabe que es hora de dormir, puede responder a las emociones de las caras y a las voces de la música. Todos nos fijamos en la música que significa más para nosotros, pero los lazos que nos unen a la música que amamos no son solo emotivos. Gracias. 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 Gracias.